Y otro evento que no se pueden perder es la Convención de Cultura Pop Comic con Ecuador que se realizará del 4 al 5 de diciembre y que tendrá como uno de sus invitados de honor al actor sueco Dolph Lundgren, que es el actor que interpretó al boxeador soviético Iván Drago en la conocida película de Rocky, Rocky IV, en 1985, con quien se podrán tomar fotos. Esta quinta edición se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Guayaquil.